Señores, estamos de vuelta aquí lo que es Los Osobros, servidor de esto Flow, papá tarima, Neto Flow 56 en Instagram, Neto Flow 56, vengan a seguir ahí. Señores, seguimos con más contenido y es que Bolsa de la Pada, miren, lo que yo digo de Bolsa de la Pada es que a la gente le gusta criticar lo malo o cualquier percance que él tenga. Pero esto debe resaltarse y no veo a mucha gente hablando de eso, tienen que, o sea, resaltar lo de este muchacho, ¿por qué? Porque tan solo no es lo malo, no es lo malo, tiene que ser, cuando ella hace su cosa buena, mire cómo está, niña, vamos a ver el video, por favor. La información, esto tiene que llenar a mucha gente de alegría porque Bolsa de la Pada, aparte de que siempre está envuelto en algo de mujeres, una tiradera o algo, siempre está haciendo un buen trabajo y es lo que estamos viendo ahí, miren la situación, siempre ha sido humilde, Bolsa siempre ha estado envuelto en eso, siempre ha estado envuelto en esas cosas. No, que ven los chismes, la gente le gusta esos chismes, lo dime si directa. ¿Entiendes? Entonces hay muchos artistas que aparte de estar involucrados en cualquier escándalo, también hacen sus cosas, hacen sus cosas humanitarias, pero algunos comunicadores, algunas páginas no suben eso, ¿entiendes? Porque lo que les gusta es el morbo, el morbo, es lo que les gusta. Es lo que les gusta a esa gente. Yo creo, yo creo que Pinto siente algún sentimiento, por favor, como ese, como enamorado de él que está, yo creo que sí, que está como enamorado, ¿verdad, muchachos? Digan algo, ustedes, está como, como lo noto como así con ese sentimiento. Digo, son así todas esas ramas, los seguidores, sí, los seguidores, como que, la canoa. No, 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 no. Oigan, son así montando pilas. Señores, seguimos con... ¡Gracias!